¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy tu amiga Estela Kat y es un gusto enorme poder estar por aquí contigo en un videíto más. Y bueno, como ya sabes, te invito a que te suscribas y activas la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videíto. Y de paso, pues de ahí comparte este videíto a esas personitas que tú sabes que les encantan los labiales. Tú ve y comparte. Y bueno, pues en el día de hoy les traigo la muestra de cómo se ven estos nuevos Studio Look Gloss Volumen. Que bueno, pues como les digo, son de Studio Look, son de Saison y son estos nuevos labiales que nos van a dar efecto volumen. Y si ustedes estuvieron conmigo en el haul, pues por allá estuvimos abriendo este primer tono. Se los estuve mostrando y pues les platiqué así como que mi primera impresión. Así que en el videíto de hoy les vengo a mostrar los demás tonos y pues ya les voy a platicar un poquito más acerca de ellos. Así que comencemos. Y bueno, pues el primer tono que les voy a mostrar es este tono que se llama Rose Paper. Y bueno, pues vamos a hacerle un swatch. Como les digo, tienen como que un rico y delicioso aroma a frutitos. Estos gloss pues nos van a dar efecto volumen. Por lo tanto, el efecto volumen como que pica un poquito en los labios. Como que se sientan así como efecto como caliente. Y pues el efecto que vamos a obtener pues sí es ligero. Es un ligero efecto volumen, pero sí, sí se nota. Ahorita van a ver. Y bueno, este es el tono Paper. Se los voy a mostrar para que vean cómo se ve. Y este tono pues en sí queda bastante natural. Sí, tiene como que ese toque de color, pero se ve muy naturalito. Y así se ve este tono que es el tono Rose Paper. Vean, está precioso. La verdad es que me gusta. E inmediatamente uno comienza a sentir, como les digo, esa sensación. Así como que pica, como que se siente calientito en los labios. La verdad es que este tono es como que mi favorito del momento. Y vamos con el siguiente tono que les voy a mostrar. Es este que se llama Hot Cherry. Y vean, pues ya es así como que un poquito más intenso el colorcito. Así que voy a ir a retirar esto. Y ahorita regreso con ustedes. El tono Hot Cherry. Y vean, pues es así un tono como más... Como... Como cerecita. Como no es rojo. Es así como... Como un rosado. Como... Así. Muy bonito. Me gusta como se ve. Vamos a aplicarlo. Me gusta, me gusta como se ve. Vean, se ve hermoso. Me está encantando. Y vean, así es como se ve este tono. Que es el tono Hot Cherry. Está precioso. Me encanta. Como les digo, este tono, pues sí se ve. Se nota que aporta, pues, más color a los labios. Y está precioso. O sea, me parece que está preciosísimo. Vamos con el siguiente tono. Y a pesar de que ya me... Ya apenas vamos dos. Ya me los retiré. Todavía puedo sentir ese efecto como... Como que pica en mis labios. A pesar de que ya me lo he retirado. Ese efecto dura aproximadamente unos 15, 20 minutitos. Y pues la verdad es que sí se nota. Ya como que... Como que todas estas rayitas que tenemos por aquí. No sé, como que siento que hidrata. Hidrata los labios. Y como que se empiezan a quitar. Y bueno, pues como que ese es el efecto... Volumen. Bueno. Esa es mi percepción. Y ahora vamos con este tono. Que es el tono... Hot, no. Red Chili. Y bueno, pues es así. Es un tono rojito. Y vamos a echarle. Vamos a aplicarle. Vean. Pues es rojito. Y vamos a aplicarlo. Si se ve este tono. Que es el tono Red Chili. Ustedes vayan dejándome por aquí en los comentarios. Que tono les va gustando más. A mí como que siento que de momento como que me gusta más como se ve. Es este. Era el tono... Hot Cherry. Siento que me gusta más como se ve. Se ve bonito. Muy bonito en los labios. Este también. Pero como que este tono. No sé si se acuerdan de los... Bueno, en glosses. Es un tono que pues... Como que... Ahí vamos. Ya lo hemos como que probado en glosses. Entonces como que no me sorprende mucho este tono. Igual está muy bonito. Ya les haré yo un videito de comparativa de glosses. De los diferentes glosses que tiene Saison. Igual. Igual está bonito. Pero como les digo. El tono ya es un tono así como que... Un tono conocido. Que pues no puede faltar. Y bueno. Por aquí tenemos este tono que es el Spacey Latte. Y este tono siento que va a ir perfecto para ahorita para esta temporada. Es un tono que la verdad. Si no nos habían... No nos habían traído en gloss. Y vean. Es así pues es un tono café. Me voy a retirar esto y ahorita se los muestro. Y vamos a probarlo. Bueno este es cafecito. La verdad no he visto como se ven los labios. El único que estuve probando los otros días fue el primer tono. El tono paper. Y bueno pues estos tonos apenas pues estoy viendo como se ven. Entonces vamos a ver como se ve este tono. Igual. Huele igual que los demás. Huele así como a frutitas. Y vamos a aplicarlo. Y vean. Pues así se ve este tono. Que es el tono Spacey Latte. Como les digo es un tono así cafecito. Que la verdad en gloss no nos habían traído tonos cafecitos en ninguna de las demás gamas de glosses. Vean por ejemplo en esta que eran los Ice Glows. El único que era así como cafecito era este. Pero pues es un cafecito así muy clarito. Y por ejemplo en los Stain. Bueno pues no. Así como tal el cafecito cafecito. Pues no. Ahorita este si es un tono café. La verdad es que me gustó mucho como se ve. Y como les digo siento que va a ser ahorita así como que match con esta temporada de otoño e invierno. Va a quedar perfecto. Sobre todo si no quieres usar ya sabes ni rojo ni rosita. Este. Y bueno pues nos vamos a estos tonos así como cafecitos otoñales. Va a estar perfecto este tono. La verdad es que me gustó como se ve. Y bueno vayamos a la conclusión final. Que opino de estos glosses. Bueno chicas. Que vamos a obtener con los nuevos Volumen of Glows de Saison. Bueno pues primero que nada vamos a obtener hidratación en nuestros labios. Ya que contienen ácido hialurónico. O sea hidratación. A mi la verdad es que me gusta que traigan ácido hialurónico. Porque bueno como les digo. O sea vamos a obtener hidratación. Y aparte pues como ustedes saben son nutrientes para nuestros labios. En el segundo punto así como que pues también me gustó. Es que si le va a dar efecto volumen. Como les digo o sea es. O sea pues tampoco es que vas a tener unos labios gigantescos. Pero vean. O sea a esto nos referimos. O sea generalmente. Pues mis labios no se ven tan voluminosos. Entonces creo que si funcionan. A mi parecer a mi punto de vista. La verdad es que si me gustaron. Otra cosa que también la verdad es que me agradó mucho. Es que pues no son pegajosos. O sea generalmente los gloss de Saison pues no son pegajosos. Entonces vean. O sea no se sienten para nada pegajosos. En cuanto a duración chicas. Bueno pues o sea son gloss chicas. Son gloss. De momento solamente tenemos cuatro tonos. En cuestión de que si me gustaron o no. La verdad es que si me gustaron. O sea si pican pero es poquito. O sea se siente así como efecto calentito. Pero pues tampoco algo así como que. Para que digas que no lo soportas. O sea para mi si es algo soportable. He utilizado algunos otros. Inclusive hasta incluso de pues la verdad. Marcas así como. Pues si como sencillas. Y déjenme decirles que pues. A veces lastiman los labios. Y pues no se ve ningún resultado. Ahorita pues ustedes también. Que pues si la verdad es que si se ven. Se ven con ese efecto volumen. Muy bonitos. Y como les digo o sea si arde o si se siente esa sensación. Pero o sea algo soportable. Y bueno chicas. Pues a mi la verdad es que si me gustaron. Los tonos así como que más más me gustaron. Bueno la verdad es que fueron estos tres. Este porque les digo o sea ya es como que. Muy parecido a los demás gloss. Obviamente con el efecto volumen. Pero me refiero en cuanto al tono. Entonces. Estos tres están preciosos. La verdad es que se los recomiendo. Y bueno mis hermosas. Pues hemos llegado al final de este videito. Y próximamente estaré haciendo comparación. Con los demás gloss. Porque algunas chicas. Pues ya me están pidiendo comparación. Con los demás gloss de Saison. Y bueno pues. Aquí entre nos. Cada gloss tiene lo suyito. Y bueno pues de momento. Estoy muy contenta con este nuevo lanzamiento. Que nos trae Saison. Y bueno mis hermosas. Pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Recuerden ayudarme a compartir. Suscribanse. Y activen la campanita. Bye bye.